¿Qué cosa que está bella? Ay, si yo pudiera tenerte conmigo, mi amorcito. Pero ya vas a ver que un día te voy a tomar. Un día vas a ser mía. Te lo aseguro, sí. Ay, Dios mío, qué cosa. Tú y yo pasaríamos un momento bien bello. Tranquila, cariño. ¿Qué usted hace aquí? ¿Qué usted le está haciendo a mi hermana? No, yo no le estoy haciendo nada. ¿Cómo que no le está haciendo nada? Miren cómo ella está nerviosa. Solamente entré y estaba en una posición incómoda y la estaba acomodando porque se estaba ahogando. En ninguna posición incómoda. Yo la puse bien cuando me fui a bañar. Bueno, pues mire, se torció y estaba en una posición incómoda. Yo la arreglé porque se estaba ahogando. Simplemente eso. ¿Qué tú tienes? Pero además, ¿qué usted hace aquí en mi habitación? Permiso de ahí. No la toque. Mire, señora, yo puedo entrar aquí cuando se me dé la gana. Esta es mi casa. Que no se le olvide eso. Además, recuerde que usted me debe seis meses de renta. Eso no le da derecho a usted entrar en una habitación privada. Eso no le da derecho. Y usted sabe muy bien que si yo no le he pagado es porque no tengo. Mire la situación en la que yo estoy. Embarazada. Usted sabe que desde que mi esposo murió, yo no he conseguido trabajo. ¿Quién me va a dar trabajo embarazada? Ese no es mi problema. Ese es su problema. Además, usted puede resolver eso. Oiga, en un minuto usted resuelve ese problema. Mire, mientras mi marido ya estuvo vivo, usted sabe que no le faltó. Así que por favor, deme más chance. Óigame, usted puede resolver eso inmediatamente. Solamente tiene que escuchar lo que le voy a decir. ¿A qué usted se refiere? Déjeme pasar una hora con su hermanita. Le voy a perdonar los seis meses. Usted está loco, enfermo. ¿Cómo usted cree que yo voy a hacerle eso a mi hermana? Jamás, olvídelo. Bueno, pues le voy a decir algo. Ya le puse la opción sobre la mesa. Usted la toma o la deja. Esa no es una opción para mí, así que lárguese de aquí. Bueno, para usted no es una opción, pero para mí sí. Piénselo. No lo voy a pensar, así que se me largan. Váyase. Tranquilo, está bien. Ay, perdón que te deje sola. Con ese maniático, yo no sabía que él iba a llegar. Voy a organizarte un ching, hermanita, para darte comida. Esto fue lo único que pude conseguir. Dios mío, no sé qué voy a hacer. Abre la boca. Abrela un poquito más. Así mismo, traga. Ay, Dios, ¿qué vamos a hacer? Necesito conseguir algo para tus medicinas, que ya casi no te quedan. Pero pase lo que pase, hermanita, te prometo que no te voy a dejar en manos de ese pervertido. Con Dios adelante, vamos a salir de esta, te lo prometo. Y todo va a estar bien. Ay, Dios. Cuñado. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Sigue, siéntate. Aquí, yo te veo. ¿Y el bebé? ¿Qué tal? Este muchachito creciendo cada día más. Él se porta bien. Cuéntame. Yo vine aquí a pedirle un favor, a ver si usted me puede ayudar. Sí, dígame. Usted sabe la situación que yo estoy pasando con el embarazo y con mi hermana. Y ya realmente no tenemos dinero ni para comer, ni para sus medicamentos, ni nada. Y hasta la cita médica que me correspondía no he podido ir por falta de dinero. Entiendo. A ver si usted me puede prestar algo, de verdad, porque... Espérate, espérate. Yo entiendo tu situación, la verdad. Sé que es un momento difícil, pero cada quien tiene sus problemas y yo también tengo mis deudas. Yo ahorita no tengo dinero para poder ayudarte. Puedo ayudarte con comida, puedo ayudarte con otro tipo de cosas, pero con dinero lo siento mucho. No puedes contar conmigo. Ay, Dios mío. Usted era mi única esperanza. Y usted no sabe lo que me hizo el hombre de la casa. Me dijo que me le saliera de la casa y me dio solamente una opción. Dejarlo pasar una hora con mi hermana y él me perdonaba los meses de casa, pero... Yo no tengo corazón para eso, de verdad que no. Lo siento mucho. No puedo colaborarte con eso. De verdad lo siento. Bueno, está bien. Si usted no tiene, está bien. Pero cualquier otra cosa, estoy aquí para ti. Está bien. Gracias, cuñado. Ok. Cuídate mucho. Saludos. Dígame, señor. No, dígame usted. ¿Y mi dinero de la renta? ¿Lo tienes? Usted sabe que yo no tengo el dinero, que si lo hubiera tenido hace tiempo, se lo hubiera dado. Mira, tú me tienes con esa canción hace muchísimos días. Pero no veo ninguna canción, señor. Usted sabe que desde que mi esposo falleció, yo no tengo dinero y lo poco que consigo es para los medicamentos de mi hermana. Usted sabe que mientras mi esposo vivió, nunca su dinero le faltó, ni siquiera nos atrasábamos. Así que por favor, déme un chance más. Estoy cansado de darte oportunidades. Mira, yo quiero mi dinero. Si no está mi dinero de la renta, quiero que mañana me desocupes la casa. Pero usted sabe que yo no tengo dónde ir. Nos va a tirar a la calle a una mujer embarazada. Bueno, es un problema. Además, te di una opción ayer y te dije que tú podías hacer. Pero ¿cómo usted cree que yo puedo hacerle eso a mi hermana? Yo lo pensé, pero no lo voy a aceptar, señor. Yo no puedo hacerle eso a mi hermana. El corazón mío no me da para eso, de verdad que no. Tú no vas a sufrir con eso y tu hermana tampoco. Es una hora. Yo no puedo hacerle eso, así que por favor, retírese, señor. No, mira, son las seis. A las siete ya tú vas a tener el problema de suerte. Le dije que no, por favor, retírese. Yo no puedo conseguirle, aunque sea una parte del dinero. No, yo no quiero una parte. Quiero todo mi dinero. Si no lo tengo mañana, me desocupas la casa. Así que ya lo sabes. O piensa lo que te dije. Piénsalo. Digo, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? Dios, ayúdame. Señor. Espere. Ya, ¿lo pensaste? Sí, está bien. Voy a tener que aceptar su propuesta porque realmente no tengo el dinero y no quiero que usted nos eche a la calle. Muy buena decisión. Mira, es una hora y ya, y eso se te termina ahí. Pero usted me tiene que prometer que después que usted haga eso, no nos va a sacar de la casa. Yo soy un hombre de palabra y te dije que te voy a dejar. Y seis meses de renta que volaron. Bueno, está bien, entonces. Y también, piénsatelo bien, que si quieres contigo, te perdono un año. ¿No? No. Bueno, pero quiero que sea ahora. No, 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 ahora no, va a ser mañana. Usted puede venir mañana porque yo tengo que preparar a mi hermana y eso, y hablar con ella. Si es mañana, va a ser una hora y media, entonces. No, ningún hora y media, va a ser una hora. Bueno, pues tiene que ser hoy, entonces. No, 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 va a ser mañana. Usted decide, mañana y solamente una hora. Bueno, pues prepáramela que mañana vengo y que esté bien lista, ¿ok? Está bien. Ok. Cerdo cochino. Ahora sí te llegó la hora, mi niña. Me voy a cobrar mi deuda. Sí. Vamos, ven y cobre esa pierna que te voy a poner a gozar. Haciera que te quería encontrar. Ya estás grabado. Vas a refundirte en la cárcel. Ay, comadre, ¿por qué usted no me dijo eso a tiempo? Es que, de verdad, yo no pensé que se me iba a salir de las manos. Yo contaba con conseguir ese dinero a tiempo, pero ya ve, y ahora ya no sé qué hacer, de verdad que no. Ay, no, Karina. No debiste. Tenías que llamarme. Tú sabes que yo soy de las mejores abogadas de esta ciudad. Es que no quería molestarte, pero por eso vine ahora. ¿Cómo tú no vas a querer molestarme? Tú eres mi amiga, tú eres mi hermana. Mira cómo está esta situación. Tú tienes tus derechos, Karina. Yo lo sé, y por eso... La ley te ampara. Por eso vine aquí, para que me ayudes. Pero te digo una cosa, no tengo cómo pagarte ahora. Dinero no tengo. De verdad que no. Yo no te voy a cobrar un peso por la situación que tú estás pasando, mi hija, Dios mío. Qué vergüenza yo tengo. ¿Y qué tú crees que podemos hacer? Yo sé lo que vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer? Lo vamos a hacer simple. Lo vamos a refundir en la cárcel. ¿Cómo? ¿Qué ideas usted tiene? Yo voy a llegar mañana tempranito a su casa y voy a estar grabando. Cuando él llegue, yo voy a estar en la habitación de la... Lo voy a grabar. ¿Ya? Eso es prueba suficiente. Usted nada más me deja llegar temprano. ¿Y usted cree que eso funcione? Karina, ¿con qué usted está hablando? Yo tengo mis contactos. Claro que eso va a funcionar. Eso es un... Pues yo espero que funcione, de verdad. Porque el corazón no me da para yo hacerle eso a mi hermanita. Yo sé que no, mi amor. Yo sé. Yo te voy a ayudar. ¿Qué significa esto? Lo que estás haciendo. Una... Una menor que está enferma. Es un malvado. Y voy a hablar con la magistrada para que esta casa les quede por indemnización. A mí no pueden hacerme esto. Yo tengo una reputación y soy un hombre muy serio. Ustedes no me pueden hacer esto a mí. Esto es lo que demuestra esta cámara. Y no tienes derecho a la palabra. Así que cállate. Y te recuerde también que yo tengo abogados también. Lo voy a llamar ahora mismo para resolver este problema. Abogada soy yo y lo que estás haciendo no está bien. No se preocupe. No se preocupe. Comadre, ¿usted cree que lo logramos? Claro que lo logramos, comadre. Ay, Dios mío. Muchas gracias, de verdad. Soy muy nerviosa. Hermanita, ¿estás bien? No te hizo nada. Ay, perdóname, pero esta era la única opción. Gracias a Dios que él no pudo lograr su cometido. Comadre, voy a hacer una llamada. Está bien. Voy a llamar a la fiscal y para su abogada. Está bien, muchas gracias. De verdad no tengo cómo pagarle. No debe pagarme nada. Hermanita, voy a hacer que se refunde la cárcel. Hermanita, ya todo pasó. Ya vamos a estar bien. Ya no nos van a sacar de aquí.